La culminación de los juegos de gladiadores son los combates por parejas de los famosos profesionales, magníficos en espectáculo y que llevan al público al frenesí. Pero tenían lugar por la tarde y por la mañana los espectadores eran calentados por espectáculos de un tipo completamente diferente. Todo empezó inocentemente. Algunos animales exóticos, jirafas, flamencos, avestruces, eran conducidos por la arena. Luego vinieron los espectáculos circenses, monos amaestrados sobre caballos o pequeños carros, elefantes bailarines, toros sobre sus patas traseras empujando carros. Luego se soltaba a los grandes animales por parejas y se les obligaba a luchar entre sí hasta la muerte con lanzas, fuego y látigos. Las parejas eran diferentes, elefante y toro, rinoceronte y oso, tigre y jabalí, y otras variaciones. A menudo se encadenaba a las bestias. Después llegó el turno de los venadores, los cazadores. Al principio cazaban animales inofensivos, ciervos, antílopes, burros, gamos. Los soltaban por cientos e incluso miles. Y los venadores los mataban a todos con lanzas, dardos y flechas de arco. Los siguientes actos del espectáculo eran combates con peligrosos depredadores, leones, tigres, jabalíes, leopardos. Los vencedores podían esconderse un rato detrás de obstáculos artificiales, barriles, piedras, paredes de madera. Las armas eran lanzas o espadas. Los combates por parejas se alternaban con combates multitudinarios. Decenas de gladiadores contra decenas de bestias. Las personas mataban a los animales y las bestias destrozaban a las personas. Todo se desarrollaba en un escenario a gran escala, entre montañas, bosques, en la orilla de una masa de agua. Todo este atrezo se preparaba de antemano. Se levantaba de debajo de la arena sobre vigas inclinadas y se retiraba rápidamente. Pero la plebe ya estaba sedienta de sangre humana y llegó el turno de las ejecuciones. Los criminales condenados a muerte, los noxianos, eran entregados a los depredadores de diversas maneras. Podían darles armas o simplemente atarlos a un poste. O hacer de ellos todo un espectáculo. Al jefe de una banda de bandidos, lo encadenaron a un poste sobre una plataforma con la forma del volcán Etna. Entonces, la plataforma se derrumbó y el condenado cayó en una jaula de tigres. Por la tarde actuaron payasos con espadas de madera. Se celebraron combates de demostración con armas contundentes. En algún lugar de esta fase de los juegos, entraron en la arena gladiadoras femeninas. Se acercaban los combates principales. Y antes de ellos, se organizaba un derramamiento de sangre masivo de Gregari. Gladiadores de segunda clase. Mal entrenados o no entrenados en absoluto. En su mayoría, eran criminales condenados a la arena. Su nombre se traduce como rebaño. La multitud estaba ya bastante excitada. Y la sangre corría a raudales ante el rugido ensordecedor de los tribunos. Estas partes preliminares del programa principal de los juegos de gladiadores reflejan con la mayor exactitud la ética romana y no pueden causar más que repugnancia. Gracias. Gracias. Gracias.